a un inicio de jornada más, una mañana que nos invita a poder proponernos todo aquello que queramos alcanzar y por supuesto, para nosotros es un privilegio llegar hasta su hogar con la información de este día. Antes de continuar, quiero saludar a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Buenos días. Buenos días, son las 5 con 46 minutos y nosotros ya estamos listos con toda la información, así es que gracias por acompañarnos desde muy tempranito, la invitación es que se quede en sintonía de Noti7 hasta las 8.30 de la mañana para que esté bien informado. Mi queridísimo Axel Cardona, ¿cómo estás tú? Buenos días. Hola, ¿qué tal Vicky Castillo? Pilar Núñez, ya estamos listos para darle a conocer a usted la información de primera mano. Tenemos detalles de los accidentes mortales, lamentablemente en menos de 24 horas, 7 personas han muerto en percances viales, en ruta interamericana, ruta al Atlántico, dos de las rutas del peligro. Con nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza, quien ya nos tiene actualización informativa acerca de lo que le decíamos hace un momento, que fue localizado un artista en un barranco. Vamos contigo de inmediato con toda la información. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarle la mañana de este miércoles y es que tenemos detalles importantes sobre la información que se acontece en horas de la noche y madrugada, precisamente se da un rescate de un hombre de 77 años, quien hace dos días había sido reportado como extraviado originario de Ciudad San Cristóbal. Fue visto por última vez cerca de la vegetación de un barranco ubicado entre Ciudad San Cristóbal y Villanueva. Ayer incluso se pide el apoyo al cuerpo de bomberos municipales departamentales para que puedan realizar una búsqueda en el barranco mencionado. A eso, pues, de las dos de la madrugada se da la tarea de rescate, ya que se localiza al hombre de 77 años, identificado como Moisés Alejandro Barrios y Fuentes. Él es un maestro de artes plásticas, se encontraba en estado delicado y fue hallado gracias al esfuerzo y a la tarea de un agente canino, es decir, un perro denominado Fox. Él, pues, estuvo olfateando el área, caminaron durante varios kilómetros y pudieron encontrar a esta persona, quien de inmediato fue extraído de este lugar y llevado hacia un centro asistencial ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Enhorabuena esta información, familiares desde luego bien preocupados por esta situación. Desde hace dos días estaban buscando a este hombre de 77 años de edad, un adulto mayor, que por situaciones y, pues, circunstancias que se desconocen, desapareció y se encontraba en inmediaciones de este barranco ubicado entre Villanueva y Ciudad San Cristóbal. Afortunadamente, el cuerpo de bomberos municipales departamentales pudo realizar este rescate y, pues, se obtuvo una respuesta efectiva, posteriormente se logra el traslado hacia el centro asistencial y los familiares, pues, ya se encuentran tranquilos al observar que, pues, este hombre de 77 años ya está siendo atendido por los médicos correspondientes. Destacable también la labor de este agente canino que, pues, trabajó incansablemente en horas de la noche y madrugada para localizar a este hombre y, afortunadamente, se localiza con vida. Es parte de la información que tenemos, incluso ustedes pudieron observar unos videos que, pues, ya están siendo virales, proporcionados por el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales del momento del rescate y la incursión que tuvo este canino en la vegetación de este barranco ubicado entre Ciudad San Cristóbal y Villanueva. Es parte del reporte que tengo junto a Henry Ávila. Regreso al set principal. Muy buenos días. ...conocerse que se incauta cigarro de contrabando localizado. Acá lo tiene usted en pantalla. Todo esto se realiza en San Luis Petén, en donde ubicaron cuatro camiones, los cuales presuntamente transportaban cigarro de contrabando. En un trabajo interinstitucional, la Policía Nacional Civil con el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala. Esta diligencia se está llevando a cabo en este momento y nosotros le estaremos ampliando acerca de las acciones necesarias que están realizando las autoridades en el lugar, pero también el dato específico de esta incautación y todo lo que se pueda... Y esto en búsqueda de una prueba para determinar si son positivos o no a COVID-19. Decenas de personas se enfilan en las afueras del Centro de Salud de la Colonia Centroamérica, ubicada en la zona 7 de la ciudad capital. Muchos de ellos tienen la sospecha de haber contraído COVID-19. En el lugar se atiende a diario a aproximadamente 100 personas. El Ministerio de Salud ha facilitado la realización de pruebas e insta a las personas interesadas a que puedan asistir a los distintos laboratorios móviles que se ubican en el Mercado del Guarda en la zona 11, en la Plaza Barrios en la zona 1, en la zona 18, en la Colonia Atlántida, y actualmente se encuentra una unidad móvil realizando hisopados en la terminal en la zona 4. Es recomendable que quienes presenten síntomas como dolor de cabeza, de garganta, fiebre o dolor de cuerpo, acudan a un centro asistencial o laboratorio móvil para realizarse la prueba de antígeno y asegurar si contrajeron o no el virus o se descarta esa posibilidad. A las personas que son diagnosticadas como positivas se les proporciona un kit de medicamento para que sobrelleven la enfermedad desde casa. El presidente de la República dio a conocer e instó a la población a continuar a acudir a los centros de vacunación y continuar con la vacunación a nivel nacional inmunizándose. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que por favor vayan a los centros asistenciales cuando tengan molestias. Hemos encontrado muchísimos casos de personas que están llegando de última hora en estado bastante lamentable y por lo tanto tenemos preocupación de que el número de fallecidos siga creciendo si las personas llegan tarde a buscar el apoyo y la asistencia médica. Tenemos equipos en los centros y puestos de salud para entregarle a las personas que salgan positivas. Hay pruebas suficientes repartidas en todo el país. Las personas pueden llegar, hacerse la prueba y estar asintomáticos y poderle dar el tratamiento a él y a su núcleo familiar para que pueda resolverse el tema y podamos ir disminuyendo los casos atendiéndolos de una manera temprana y no de una manera tardía como está sucediendo a la fecha y que nos está ocasionando serios problemas en el manejo de estos pacientes hospitalarios. Se ha aperturado ya el hospital San Vicente con 25 camas de 100 que van a ser instaladas para poder cubrir la necesidad de los hospitales en la capital y se están, ya se pusieron unas camas adicionales hasta llegar a 150 en el Parque de la Industria en donde estaremos instalando en las próximas semanas no sólo toda la posibilidad de más camas sino que estaremos aumentando en 50 posiciones la unidad de cuidados intensivos para tener 100 camas con cuidados intensivos con volúmenes de alto flujo de oxígeno para que las personas puedan seguir y tratar de salir de la enfermedad. Los trabajos de ampliación avanzan en el Hospital San Vicente para atender a pacientes positivos a COVID-19. La semana pasada el viceministro de Hospitales, Francisco Coma informó que ante el aumento de casos de COVID-19 realizarían ampliaciones al Hospital San Vicente ubicado en la zona 7 Capitalina. Coma señaló que el diseño de ampliación está terminado y trabajan en los procesos de adaptación de espacios para la atención de pacientes COVID. Está caminando, lo que pasa es ya se habían habilitado 20 camas que es lo que yo informé la semana pasada incluso se dedicaron 4 camas de terapia intensiva pero el procedimiento es que se pretende darle mucha más capacidad a ese hospital ya el diseño está terminado se evaluó y en este momento ya se están en los procesos para definir todo el sistema de ampliación a través de los mecanismos que sean necesarios ya existe una infraestructura lo único que hay que hacer es adaptarla para pacientes COVID-19 hasta donde sé vimos que había alrededor de un crecimiento probable de 10 camas de terapia intensiva y 20 camas más de pacientes moderados. Aunque el Hospital San Vicente atiende a pacientes con tuberculosis los enfermos con COVID-19 estarán en un área aislada para evitar contagios en el lugar las autoridades de salud no descartan que en menos de un mes esté lista la ampliación del área. Por aparte, el presidente de la República Alejandro Llamatey informó que no se extenderá el estado de prevención que culminó ayer. El estado de prevención se suspende con motivo de que ya llega el final de los 15 días y no se está tomando en cuenta volverlo a poner en el corto plazo exceptuando que el Ministerio de Salud Pública nos diga que considera oportunidad Un gusto llegar hasta sus hogares. Hablemos ahora de la vacunación. Ayer el presidente de la República Alejandro Llamatey informó que ya se pueden registrar para la vacuna contra el COVID-19 los guatemaltecos comprendidos entre los 35 y 39 años de edad. En vista de la dotación de vacunas que tenemos las que vienen mañana las que están programadas a venir a través del sistema COAX la semana entrante que son 371 mil más 250 mil que vienen a través de COAX de España y esperamos 500 mil que vienen de Japón por vía COAX. En vista de eso desde mañana la gente de 35 a 39 años de edad puede proceder a inscribirse a registrarse en el sitio www.gob.acuna.gov con eso estaremos siguiendo con la fase de ir disminuyendo las edades para que podamos cubrir a la mayor cantidad de gente posible del 10.9 millones de personas que calculamos que hay en el país según el INE mayores de 18 años y que queremos ir cubriéndolos a todos bajando la edad. Ahora bien hablemos específicamente de los centros de vacunación en relación al horario y también la extensión de los puntos para poder de esa manera inmunizar a la mayor cantidad de guatemaltecos. Desde esta semana los centros de vacunación a cargo del Ejército de Guatemala atenderán a demanda lo indispensable es que se trate de personas mayores de 40 años previamente registradas en el portal. Estos centros se ubican en el Campo Marte Mariscal Zavala y la Guardia de Honor. La vacunación de estudiantes de la USAC en el área metropolitana iniciará este 2 de agosto y se espera que en mes y medio se alcance la meta que ha sido trazada. Se estima que 90 mil estudiantes del área metropolitana recibirán la vacuna contra el COVID-19 y se espera que el proceso de inmunización tarde mes y medio. La vacunación de estudiantes de la USAC iniciará el próximo lunes. Estarán habilitados dos centros uno en el Polideportivo del Campus Central este será peatonal y otro en el Centro Universitario Metropolitano. Se tiene programado unos aproximadamente 90 mil estudiantes en unas seis semanas a partir del 2 de agosto. Tendríamos terminando aproximadamente como el 12 de septiembre aproximadamente. Pues tenemos una capacidad de cuatro mesas aproximadamente con una cantidad de cuatro personas por cada mes. ¿Cómo será el proceso cuando ingresen? ¿Qué documentos deben llenar o presentar? Nosotros tenemos una logística bien completa desde el llenado del consentimiento informado, el DPI, la CICSA 4C, la vacuna virtual y la vacuna física. La vacunación iniciará con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Se espera que en el campus central se vacunen a 3 mil estudiantes diarios y en el CUM a 500. Se desconoce qué tipo de vacuna será aplicada. Por cierto, en las instalaciones de la Cámara de la Construcción fue habilitado un centro de vacunación vehicular para los que quieran llegar a este punto a inocularse. Las instalaciones de la Cámara guatemalteca de la Construcción funcionan como centro de vacunación en modalidad vehicular. En su primer día de funcionamiento atendieron un promedio de 100 personas. Sin embargo, este martes fue el segundo día de atención y asistieron a la jornada un promedio de 300 personas. El puesto de vacunación se encuentra en funcionamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se está aplicando la vacuna moderna. Los ciudadanos que llegaron a vacunarse se mostraron satisfechos con la atención y la logística organizada por el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este centro queda ubicado en el kilómetro 8 de la carretera hacia Mujbal. Lo veo muy bien, muy ordenado y relativamente fue muy rápido y esperamos que toda la población se pueda vacunar. ¿En beneficio de estos centros de vacunación desde nuestro vehículo podemos aplicarnos la dosis? Sí. No, pues la verdad es que todo muy ordenado, muy bien, muchas gracias y pues precisamente que ya gracias a Dios logré vacunarme. en lo que resta del año. Hemos firmado un nuevo contrato con el Fondo Ruso para la compra de vacunas Sputnik. Con este contrato nos aseguramos de un calendario de entregas mensuales para cumplir durante este año hasta el 31 de diciembre con la cantidad de vacunas que ya hemos pagado. Esto queda considerado como el 100% de la vacuna a recibir en este año. Durante el 2021, que es el año en el que estamos, podremos utilizar este recurso para poder seguir trabajando con las otras fabricantes de vacunas con las cuales llevamos ya algún proceso para poder iniciar procesos de compra. Todo esto, como lo mencioné, apoya a contar con un proceso acelerado de vacunación como lo hemos iniciado ya desde hace 15 días aproximadamente. El día de mañana tenemos una nueva entrega de vacunas Sputnik de 100 mil vacunas y a partir del mes de agosto hasta diciembre tenemos ya formalizadas las entregas para cumplir, como lo mencioné, con la totalidad de la vacuna y a pagar. El presidente de la República se refirió a las negociaciones del Ministerio de Salud con otras farmacéuticas que producen vacunas anticovida. El 50% que se tenía previsto gastar en vacunas Sputnik al haber quedado liberado ese compromiso para este año nosotros estaremos invirtiendo esa cantidad en las negociaciones que ya se están teniendo con otras casas farmacéuticas específicamente Johnson & Johnson Pfizer y Moderna con quienes hay contactos para tratar de suplir los 4 millones de vacunas que nos harían falta 8 millones de dosis que no serían entregadas por Sputnik las vamos a conseguir a través de las otras casas comerciales y para los cuales la ministra de Salud tiene conversaciones avanzadas con algunas de esas casas farmacéuticas El presidente de la república informó que el gobierno apoya al seguro social para la adquisición de vacunas y así proceder con la inoculación de sus afiliados El gobierno de la república está apoyando las gestiones del Instituto guatemalteco de seguridad social para que puedan ellos adquirir las vacunas a través del gobierno tal y como está sucediendo en todas partes del mundo que solo se puede hacer a través de gobierno entonces hemos ofrecido nuestro apoyo al Ix y en este momento la junta directiva del Ix está por aprobar el que puedan ellos comprar dos millones de vacunas para que puedan principiar atender a la mayoría de sus afiliados considerando que una buena parte de sus afiliados ya fueron vacunados por salud pública y en retribución nosotros le estamos ayudando a ellos con vacunas y ellos van a comprar vacunas para terminar con los 2.1 millones de personas que tienen que cubrir así de esa manera nos apoyamos mutuamente como lo hemos venido haciendo para que ellos puedan tener vacunas suficientes como la tienen en este momento para lo que requieren pero necesitan cubrir a todos sus afiliados y por lo tanto les hemos dado todo el ofrecimiento del apoyo del gobierno para que poder hacer ellos hagan la negociación y depositen el dinero en el Banco de Guatemala y sea pagado a través del Banco de Guatemala el presidente de la República Alejandro Llamatey se refirió también a los señalamientos en su contra realizados por el exfiscal Juan Francisco Sandoval el presidente de la República Alejandro Llamatey Falla informó que puso a disposición del Ministerio Público toda la información que requiera sobre los señalamientos que hizo el exfiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval En los últimos días ha habido comentarios falaces que rayan en la calumnia y la difamación sobre la supuesta visita que yo recibí de ciudadanos rusos que eran portadores de maletas de dinero Un medio de comunicación hoy revela nombres de cuatro ciudadanos rusos los cuales no tengo el gusto de conocer porque no los conozco y me parece a mí que es muy atrevido afirmar algo que no es cierto sin tan siquiera haber consultado para que pudiéramos nosotros decir si era cierto o no era cierto sino quedar por hecho y sentado cosas que no son reales el día de hoy hemos presentado ante la Ministerio Público dos dos acciones la primera de ellas es se le pidió al señor Procurador General de la Nación que se afersone para poder seguir el proceso de la información que fue revelada recientemente y la cual está totalmente alejada de la verdad y el segundo es un apersonamiento de este servidor que ha presentado al Ministerio Público la solicitud de poderme presentar toda la información que el Ministerio Público requiera con respecto a este caso o cualquier otro caso eso implica que el día de hoy hemos cedido a que el Ministerio Público pueda solicitar la información que considere pertinente sobre todo para poder dilucidar la verdad y que no queden dudas de por medio de la forma en la que se ha actuado y Amatey también aclaró la relación que Guatemala mantiene con Estados Unidos circulaba en un medio que el embajador de Guatemala había sido citado al Departamento de Estado permítanme decirles que hasta hace 10 minutos cuando hablé por quinta vez con el embajador el día de hoy no hay tal citación al Departamento de Estado discúpenme pero los Estados Unidos al gobierno de Guatemala no han enviado ningún mensaje y este medio de comunicación dice que por la desconfianza al gobierno se ha suspendido el apoyo al gobierno cosa que está alejada de la verdad en Chiapas y piden a las autoridades poder agilizar sus trámites migratorios Rafael Gómez nos tiene más detalles al respecto en el municipio fronterizo de Tapachula Chiapas ha incrementado el flujo de migrantes de diferentes nacionalidades que buscan arreglar su situación migratoria se debe a lo que Comar nos está rechazando mucho es más ahorita cerraron las oficinas por no sé qué asuntos aunque uno quiera quiera hacer el trámite no se lo aceptan señala que en algunos casos es la segunda ocasión que ingresan a esta ciudad y que llevan varios meses tratando de regularizar sus trámites pero que hasta el momento no han tenido una respuesta oportuna por parte de las autoridades ando buscando la forma de cómo iniciar el trámite porque yo vine en el 2019 me rechazaron luego me deportaron igual ahorita ando en trámite de los papeles porque yo quiero estar libremente aquí porque a mi país ya no puedo regresar prácticamente pero ellos no entienden eso y por eso ando aquí en protesta con mis amigos centroamericanos porque somos bastante igual todos pedimos lo mismo piden se agilice sus trámites debido a que señalan que se han quedado sin una fuente de ingreso ya que han gastado en alimentos y rentas de cuartos por lo que algunos han tenido que preguntar en algunas calles por lo que solicitan arreglar su situación migratoria para tener mayores oportunidades para salir adelante mi objetivo es poder trabajar libremente aquí en México y poder hacer una familia un hogar aquí porque a Honduras no pienso regresar si ellos me lo permiten pues puedo trabajar tranquilamente informó desde el estado de Chiapas Rafael Gómez herederos del linaje de la gran cultura maya en el año del bicentenario patrio noticiete el noticiero de los guatemaltecos Tigo el internet residencial más poderoso presenta cuando tu casa tiene Tigo tienes el mejor internet residencial y por eso nuestra casa se convierte en lo que querramos podemos estar aprendiendo y disfrutar con nuestros amigos también podemos ejercitarnos y asistir a una fiesta también todo esto y mucho más cuando tienes el mejor internet residencial Tigo un concierto en casa si se puede y una fiesta también trabajar con tu mejor amigo si se puede pasarlo bien también volver a jugar con tu padre si se puede con tus amigos también aprender desde casa si se puede y enseñar también porque cuando tu casa tiene Tigo si se puede adquiere tu combo de internet residencial con velocidades desde 15 hasta 150 megas llamando al 24 28 0000 o en Tigo en línea Tigo Tigo el internet residencial más poderoso presentó si tienes problemas para ir al baño toma diariamente Fiber Balance Fiber Balance es fibra en gomitas que te ayuda a mejorar tu digestión limpiando el paso intestinal sintiéndote más ligera y sin molestias estomacales mantente en balance y saludable con Fiber Balance la fibra en gomitas toma Vita Balance que contiene todas las vitaminas y minerales necesarios para sentirnos fuertes y saludables todo el día las vitaminas en gomitas con Cerelac prepárale a tu peque un batido al día para más aventuras con el delicioso sabor y nutrientes para llenar de energía el día a día de tus hijos al explorar el mundo los virus y bacterias aparecen en segundos con Cerelac 3 lo proteges de adentro hacia afuera gracias al HMO 12FL nutriente presente en la barriguita de los niños alimentados por su mamá que ayuda a fortalecer las defensas protégelo ahora es cuando más lo necesita protección y nutrición para sentirse bien hola soy Jordi Rosado y estoy muy emocionado de estar nuevamente en la promoción más grande de Guate el destapón millonario de Pepsi por favor no se pierdan los programas todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche por canales 3 y 7 porque junto con mi querido genio de la botella de Pepsi vamos a estar regalando autos miles de premios y hasta un millón de quetzales de Banco Industrial o sea está increíble así que por favor acompáñenos a compartir los nervios y la alegría con nuestros ganadores y tú puedes ser ganador ya lo saben lunes y miércoles a las 8 de la noche no se lo pierdan Chantú le da la bienvenida a la nueva colección de telas Eleganza inspirada en las nuevas tendencias de moda internacional en coordinas y enrollables con protección especial a los rayos UV en Chantú personalizamos tus ambientes en tu hogar y oficina Eleganza una combinación perfecta en estilos y colores en cortinas y enrollables Chantú le esperamos en Zona 10 y Sears Majada Zona 11 teléfonos 2385 3803 5206 1107 Me llamo Camila Barrera estudio séptimo semestre de diseño industrial y tengo 22 años me maquillo las espinillas para que no se me noten pero el maquillaje siempre me saca más fui al dermatólogo y me dijo que el maquillaje que estaba usando me sacaba espinillas así que me recomendó que empezara a usar el maquillaje de asepsia la tecnología de los nuevos maquillajes de asepsia unifica el tono de tu piel mientras ataca las espinillas ya que contiene ácido salicílico lo llevo usando tres semanas los tonos están increíbles y si se me olvida desmaquillarme no pasa nada asepsia maquillaje este miércoles en vencer el desamor lo único que te puedo decir es que debe ser mucho más cautio pensando que las cosas también usted ya no está bajo investigación great pero no para Eduardo me va a pagar todo lo que me hizo suspendo provisionalmente la patria potestad a ambos padres ¿por qué nunca me dijiste que la Romina y tú estaban en los salios votos el día que Néstor murió? vencer el desamor en sus últimos capítulos a las 15 horas por Televisiete herederos del linaje de la gran cultura maya en el año del Bicentenario Patrio Noticiete el noticiero de los guatemaltecos dentro de las noticias de impacto tenemos este video que agradecemos específicamente a Canal 15 y a Megavisión TV compartirnos ese momento exacto de la cámara de seguridad que capta este incidente donde una anciana una persona de la tercera edad es atropellada por un motociclista que iba a excesiva velocidad vecinos que se percataron de este hecho ayudaron rápidamente a la persona de la tercera edad pero se desconoce su estado de salud ya que rápidamente fue atendida por bomberos municipales departamentales y llevada hacia un centro asistencial hay que tener mucho cuidado indican los mismos usuarios a través de las redes sociales porque en cuestión de segundos una persona puede resultar gravemente herida por imprudencia al volante veamos de nuevo este video que es la cámara de seguridad instalada en este punto que capta el momento exacto donde la persona de la tercera edad es arrollada por estos motociclistas que iban a excesiva velocidad sin percatarse que la persona iba a cruzar la calle si la producción me lo permite queremos observar de nuevo la cámara acá está observe y acá está momento exacto deja tirado el celular intentando cruzar la calle y cae al suelo raspones en las rodillas brazos tremendo susto se levanta pero es atendida por los socorristas al momento de la colisión con otro incidente más que queda grabado en cámaras de seguridad mostrando la imprudencia al volante cuando las personas intentan cruzar la calle agradecemos a canal 15 por supuesto por esta información y megavisión por compartirnos el video que deja claro que la imprudencia al volante puede provocar incidentes mayores bueno y vamos ahora con toda esa actualización referente a la vacunación en el interior del país en el caso diario militar según la investigación preliminar de la fiscalía de derechos humanos del ministerio público el militar retirado Mavilio Aurelio Castañeda Betancur y otros ex integrantes del ejército de Guatemala cometieron hecho de asesinatos y desaparición forzada entre los años de 1983 a 1985 el abogado defensor solicitó que se detenga la persecución penal de su patrocinado asegurando que tiene severos quebrantos de salud tanto físicos como mentales que le impedirían escuchar y entender una acusación del ministerio público en su contra que el señor Mavilio posee diabetes cuadros de enfermedad cerebrovascular desde hace 5 años dos infartos enfermedad de Alzheimer enfermedad de Parkinson y además presenta episodios de empergamiento que solo consume dieta licuada que se cae 5 veces al mes que no se puede alimentar por cuenta propia el sospechoso actualmente está internado en un hospital en Altaverapaz por varios quebrantos de salud según el abogado su patrocinado no tiene la capacidad para retener información nueva internista forense doctor doctor César Augusto Hernández y la geriatra forense doctora Zayda Lisbeth Barrera Medrano hoy por hoy señor juez don Aurelio mi representado tiene la capacidad de un infante de unos 3 años y cada día que pasa ya lo han dicho repetidamente los expertos se va a poner peor no hay cura para esta enfermedad el juez del caso diario militar Miel Ángel Galvez aplastó la diligencia judicial para el lunes 2 de agosto la próxima semana podría resolver en definitiva si Mabilio Aurelio Castañeda Betancur enfrenta o no a la justicia por aparte el ex diputado Ronald Arango no aceptó ser sentenciado a menos de 3 años de prisión conmutable por tráfico de influencias a través de un proceso abreviado en el caso penal asalto al ministerio de salud el ministerio público solicitó en el juzgado a mayor riesgo de que los ex diputados al congreso de la república Ronald Arango Humberto Sosa y Araceli Chavarría fueran sentenciados a dos años con seis meses de prisión conmutable por haber cometido el delito de tráfico de influencias los ex parlamentarios Sosa y Chavarría aceptaron su responsabilidad penal ante la jueza y estuvieron de acuerdo con la sentencia de cárcel conmutable pero en esta oportunidad le doy las gracias por dejarme expresar y decir en qué estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo yo me voy a someter a consideración suya lo que usted disponga yo lo voy a aceptar sé también que usted a la hora de dictar una sentencia tiene que tener los elementos necesarios como para poder condenar o para poder absorber por procedimiento debo preguntarle también si acepta haber cometido el hecho ilícito que le atribuye el ministerio público que ha tipificado en esta audiencia como tráfico de influencias si lo acepto honorable judaura siempre dije que mi pecado fue haber dado cartas para que la gente tuviera trabajo y llevara un pan a su mesa un sustento para su familia el ex congresista Ronald Arango se opuso al procedimiento abreviado no aceptó ser sentenciado a dos años de cárcel con seis meses por haber cometido el delito de tráfico de influencias la jueza del proceso asalto al ministerio de salud rechazó la solicitud del ministerio público e indicó que los procesados y la fiscalía deben llegar a un acuerdo para resolver la situación legal de los ex diputados a través de un procedimiento abreviado en este caso según la acusación de la fiscalía se estableció que una organización criminal en el 2012 sustrajo del ministerio de salud y asistencia social amigos televidentes son las ocho de la mañana con quince minutos y a continuación hacemos el resumen de las siete noticias más destacadas acá en Noticiete iniciamos así que la primera noticia que nosotros le presentamos en este momento es acerca de la localización de un hombre en un barranco que colinda entre Ciudad San Cristóbal y Villanueva se trata de un maestro de artes plásticas que había sido reportado como desaparecido desde hacía dos días es Moisés Alejandro Barrios y Fuentes de 77 años quien al localizarlos los cuerpos de socorro específicamente los policías de los bomberos municipales departamentales de la patrulla especial de rescate constataron que tenía varias lesiones por lo que fue trasladado a un centro asistencial privado en la zona 10 ahora hablamos acerca de un joven que resultó baleado esto sucedió en la colonia Villahermosa los vecinos al constatar que se encontraba una persona con varias heridas reportaron a los cuerpos de socorro quienes a su llegada constataron que esta persona tenía varias heridas se trataba de Ángel Andrés López de 21 años los bomberos municipales departamentales le prestaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la emergencia del hospital hasta el momento se desconocen las causas de este ataque y es momento de hablar acerca de la localización de un cadáver dentro de un vehículo esto fue en Huehuetenango específicamente sobre el kilómetro 245 en Malacatancito se trata de Denis Hidalgo de 37 años más conocido como El Gato esta persona se dedicaba a vender vehículos usados y hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del asesinato sin embargo ya las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables ahora hablamos acerca de las capturas que se han dado en las últimas horas específicamente sobre este hombre que fue capturado y es acusado de violación él fue detenido en la colonia El Recreo zona 3 de Escuintla se trata de César Augusto Huck Mitzi de 25 años a él él contaba con una orden de aprehensión desde el 24 de septiembre del año pasado mientras que en la zona 5 capitalina se capturó a Joshua Alexander Muralles de 30 años por el delito de agresión sexual estas han sido las capturas que se han dado en las últimas horas pero también hablamos acerca de lo que continúan haciendo las fuerzas de seguridad los allanamientos que se están llevando a cabo son 43 en total en Villanueva y en la zona 1 capitalina hasta el momento se tienen resultados preliminares se han localizado droga y un arma de fuego ya nuestros compañeros y el equipo de Noticiete se encuentra tras los resultados que vayan a dar estos allanamientos en contra de extorsionistas que están acechando a comerciantes transportistas y también a personas particulares así que más adelante por favor continúen en sintonía de Noticiete para saber qué es lo que han logrado las autoridades mientras tanto hablamos acerca del riesgo latente que tiene España ante el aumento de los casos de COVID-19 y es que estas personas en este momento han dicho que varios turistas están llegando a este país y se ha dado un repunte de casos se tienen 62 mil nuevos casos en tan solo dos días y 47 personas que han fallecido en pleno verano pues se da un nuevo repunte y España es catalogado como un país de alto riesgo de contagio de COVID-19 ahora hablamos acerca de estas imágenes que han sido captadas en Grecia los incendios forestales continúan acechando también a este país y han causado devastaciones varias personas se han visto afectadas debido a que 40 hogares han tenido que ser evacuadas mientras que 300 bomberos han llegado al área para poder contener este incendio estas fueron las 7 noticias más destacadas de Noticiete y que era lo que estaba sucediendo también